¡Suscríbete al canal! Pero tío, es que hay algo que no me cuadra. Vamos a ver, tú eres un... ¿Dos? ¿Dos y medio? Y tío, yo soy un nueve, colega. ¿Cómo coño pudo salir contigo? No es un buen momento, así que vete a tomar por culo si quieres. Sí, claro, ya me iba. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo, tío. No hace falta. No, 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 te voy a dar un consejo porque se me da bien dar consejos. En serio, quiero estar solo. ¿Estás preparado? No. Mira. Eres gordo, tío. ¿Y qué tipo de consejo de mierda es ese? Bueno, pues tienes que preguntarte por qué un completo desconocido te dice que estás gordito. Tengo depresión diagnosticada. ¿Eso es una enfermedad? Sí, chupi de mierda. Lo he... Oye, sin faltar, ¿eh? Que yo no... Bueno, ¿y qué vas a hacer el fin de semana? ¿Eh? Suicidarme, joder. Ah, pues igual no muevo, en plan. ¡Mi vida es una mierda! Sí, hola, cariño, ¿qué tal? Sí, estoy aquí, sí. Pues no muy bien, no muy bien, no. No, se ha metido, se ha metido en su habitación. Sí, oye, yo creo que me voy a ir porque tengo aquí la... Pero como que me quede. Pero como me voy a quedar, que no quede... Es que yo creo que es mejor que me vaya. Oye, ¿hola? ¿Hola? Joder. ¿Pero quién me mandaría a mí? Oye, Luis, venga. ¡Me llamo Javi! Eso, Javi. Javi, venga, sale un rato, anda. ¡No quiero! ¡Voy a quitarme la vida! ¿Ahora? Pero si son las cuatro de la tarde de un martes. ¿Qué pasa? No tengo ganas de vivir. Pero no digas eso, hombre. ¡Me lanzo por el patio! Oye, no, en serio, para. No me lo pienso. ¡Me tiro! Oye, que se te van a quejar los vecinos. ¿Joaquín? Oye, abre, venga. ¡Tengo una grapadora! Sí, muy creativo, pero por favor, sal. Voy a usarla. Me la voy a clavar. Oye, no, 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 no lo hagas, no lo hagas. ¡Temasiado tarde! ¡Temasiado tarde! ¡Au! ¡Ah! No, 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 mira, 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 hago lo que tú quieras. Lo que tú me pidas. ¿Yo quiera? A ver, dentro de unos límites. Vale, vale, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero suelta la grapadora. Sí, Cari, sí. Nada, amor, hola, amor, ¿qué tal? Sí, muy bien, muy bien. Estoy aquí con él. Sí. No, todo bien, todo perfecto, vamos. Sí, oye, una cosita que te quería decir. ¿Cómo ves eso de dividirte la semana entre tu ex y yo? Sí, exacto. Tipo custodia compartida, sí, eso. Ya, claro, ya. Ya, ya, ya. Sí. Oye, oye, eso de hijo de puta me cago en tus muertos me parece un poco fuerte, ¿eh? Sí. Sí. Gracias por ver el video.